Bienvenidos a un nuevo programa de Chambea Perú. Un programa para ti, emprendedor, emprendedora, para ti que tienes tu empresa que acaba de empezar, para ti que tú eres un profesional que brindas un servicio de óptima calidad, para ti que tienes tu marca de ropa. Este programa para ti, porque tú sabes que todos los peruanos somos súper, súper chambas. Bienvenidos a Chambea Perú. El día de hoy tengo un gran invitado que viene desde Venezuela, Jesús Bernáez, representante de Chilcrea. Además, también se encuentra aquí en nuestro set también Yandro González, otro personaje de Chilcrea. Y el día de hoy solo va a estar aquí ante cámara Jesús Bernáez. Además, también teníamos un invitado, pero por el tema del paro, acabamos de enterarnos que no va a poder venir el día de hoy. José Madueño, José Madueño, te esperamos el próximo miércoles aquí en Chambea Perú para que nos presentes tu línea de José Martín Cueros, que tiene billeteras, tiene todo un grupo de artículos en cuero. Ya van a ver. Y también les cuento que tenemos una nota de Comunidad Feliz. Está el representante de Comunidad Feliz, Luis Sandoval. Como antes habíamos tenido a Luis aquí también en nuestro set, él es representante de Comunidad Feliz, un software que traen desde el extranjero para la administración de edificios y condominios. Y no se lo pierdan porque tenemos un montón de cosas más, pero quiero agradecer a todos mis auspiciadores que siempre me acompañan como Cayetana Close, una marca de ropa con su eslogan Vístete de Amor Propio. Ahí salen sus redes sociales, un número para que ustedes puedan llamar. También a Aide Decoraciones, una marca de alfombras totalmente linda que tienen un montón de colores, de formas en Aide Decoraciones. Para Maze Lash, quiero agradecer a Maze Lash, a Lini Bustamante, que me hizo mis pestañitas, que usa productos hipoalergénicos y lo mejor es que va a la puerta de tu casa a domicilio. A Alcor Industries, es una industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas. Para ti que tú tienes tu sueño propio de una empresa, un food truck, aquí lo puedes hacer realidad en Alcor, que se encuentra en el Parque Industrial de Ancón. Para las personas que les encanta comer súper sano, más que lechuga, postres veganos y artesanales que los pueden ubicar en la Alameda del Yokey Plaza. Ahí salen sus números para que puedan hacer algún pedido. Y seguimos con la comida. Tenemos a otro de nuestros auspiciadores, Papa Power. Para todos los peruanos que les encanta la papa, las papas en todas sus formas. Papa rellena, papa frita y también se encuentra en la Alameda del Yokey Plaza. Para la gente que les encanta la pizza como a mí, pizza pop, pizzas artesanales súper buenas. Hagan sus pedidos al siguiente número y también los encuentran en la Alameda del Yokey Plaza. Big Bass es un lugar donde vas a encontrar mucha comida. Vas a encontrar crepes, papas, hamburguesas y lo pueden encontrar en la Alameda del Yokey Plaza y en Mall Aventura. En Santanita y en Surco. Así que regresamos aquí con nuestro primer invitado Jesús Bernades de Chilcrea. No se muevan de Chambea, Perú. Aire Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. Vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por la invitación. Estamos totalmente agradecidos por esta grata sorpresa. En realidad, estamos viendo que se interesaron en nosotros, que somos emprendedores, que estamos acá apoyando y dando un granito de arena a todo esto. Perfecto, Jesús. Sí, yo vi hace unos días, vi el trabajo de Chill Crea, pero cuéntales por favor a todos los televidentes, ¿qué significa Chill Crea? ¿Qué hacen ustedes aquí? Mira, la verdad, Chill Crea como tal es mi cuenta de Instagram, Chill Adicto. Tengo ya más de 10 años con esa cuenta. Ya la creatividad formó parte de esto y por eso es Chill Crea como tal. El proyecto empezó hace como 3 años exactamente. Trabajaba yo solo. Después conocí a mi compañero Yandros. Y ya tenemos ya 3 años trabajando con la marca de Chill Crea. Tenemos nuestro local en calle Las Perdices 120 en Santanita por los momentos. Ya estamos buscando dónde mudarnos y comenzar esta sede, este estudio digital. Perfecto. Ellos son un estudio digital, pero cuéntanos, ¿qué más hacen? ¿Hacen fotos? ¿Hacen eventos? Mira, la verdad, ahorita tenemos algo muy amplio. Hacemos fotografía, hacemos eventos, videos. En realidad, lo que nos pidan. Somos chamba, lo que sea, como dicen. Perfecto. Nos encanta. Como pueden apreciar aquí en pantallas, esto es Chill Crea Estudio. Donde pueden ir, por ejemplo, a todos los emprendedores del Perú que tienen sus marcas, tienen sus empresas, pueden acudir a Jesús y a Yandros para que puedan mover las redes sociales. Porque tú sabes que si no estás en redes sociales, no están en nada. Miren, pueden apreciar. Me encantan esas fotos. Jesús, cuéntanos. ¿Quiénes van a tu estudio? Mira, la verdad, ahorita tenemos muchas colaboraciones, muchas personas que se interesan en nuestro trabajo. Nos enfocamos mucho en la piel, en la naturalidad que tiene cada persona. Nos enfocamos, como les comenté hace un momento, cada persona tiene un tono de piel, cada persona tiene una armonía y cada persona transmite algo a la hora de tomar una fotografía. Nos inspiramos en cada uno de ellos y hasta que no salga la fotografía perfecta, nos salen de sec. Ese es el pequeño defecto que tenemos nosotros. No, yo no le llamaría defecto, la verdad, Jesús. Yo le llamaría que ustedes tienen su valor agregado. Por ejemplo, aquí, lastimosamente, muchos compatriotas, como te comentaba, hacen fotografías, pero es como que ya, bueno, a lo que sea, ¿no? Y de acuerdo a un paquete, trabajan de acuerdo a un paquete. Entonces, lo que a mí me llamó bastante la atención de estos jovencitos de Jesús y de Yandros, es que ellos son súper apasionados de la fotografía. Entonces, que una persona va un poco desarreglada, eso es lo que me comentabas, ¿no? Sí, eso es correcto. Una persona va desarreglada, ellos no tienen reparo en arreglarla, en ser un tipo de styling, ¿no? Exactamente. En realidad, somos dos nada más por los momentos. Si alguien está interesado en formar parte de nosotros, del grupo de Chilcrea, están, bueno, las puertas abiertas de nuestro estudio. Para crecer, simplemente crecer, hacer conocer tu trabajo, buscamos estilistas, buscamos maquilladores que te saben crecer también como emprendedores. Necesitamos un personal de styling que nos ayude, que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen desarregladas, nosotros nos encargamos ya de arreglarlas. La idea es que el cliente se vea satisfecho desde que entró hasta que se va del estudio. Y ya, bueno, la respuesta final es muchas gracias por la fotografía, me encantaron. Sí, y el boca a boca también, ¿no? Porque una cosa es el trabajo, pero también es el boca a boca. Porque uno puede ir a un estudio y no se siente muy feliz, sale con un poco... Por ejemplo, las personas que no son tanto de fotos. Por ejemplo, para el Día de la Madre que se acerca, ¿no? Pueden hacer fotos para el Día de la Madre, para el Día del Padre. A veces las personas que no están mucho en el medio, quieren unas fotos bonitas, pero no saben cómo posar, no saben cómo llevar el cabello, cómo llevar el maquillaje. Cuéntanos también, tú las asesoras de esa manera. Mira, lo que pasa es que yo en Venezuela estudié maquillaje fotográfico. Perfecto. Entonces, estamos viendo cada detalle, qué color va bien con la ropa, qué no, qué sí. Y eso es lo que nos ha ayudado de ver o de modificar durante la sesión de fotos si está bien o está mal el cliente. Lo que me importa es que el cliente se vea satisfecho de que salga de su zona de confort, de que siempre se tomaba las fotos con las manos atadas, y resulta que le ayudamos a soltar sus brazos, a posar mejor y se sienta súper cómoda. Sí, porque eso es lo que se transmite a través de la fotografía, ¿no es cierto, Jesús? O sea, si la persona no está cómoda, no se siente cómoda con su cuerpo, con la pose, ¿cómo va a salir la foto, Jesús? Tú que eres el experto. Bueno, la verdad, lo que hacemos es, le pedimos al cliente que sea el mismo, que busca la forma, oye, suéltate, no, no, quiero que poses como tú eres, primero le decimos, que se suelte, luego de allí le damos la confianza a él, para luego yo interrumpirlo, está haciéndolo muy bien. Para que se sienta cómodo, su autoestima sube y ya se olvida que está en un sex fotográfico, y simplemente se toma las fotos, eso somos nosotros, Chilcrea. Chilcrea es un grupo humano, ¿no? Es un grupo humano que trata de sacar lo mejor de las personas, como pueden ver, miren esas fotos, me encantan. ¿Quién es ella, por ejemplo, Jesús? Mira, ella es de Miss Perú, Lima Pre. Vinieron desde el norte a tomarse las fotos acá, a Lima. Exactamente. Con ustedes, miren, ¿ella quién es? Ella es Oriana, se llama Ángeles Oriana, exactamente, fue una tienda que hace poco vino a nuestro estudio, súper chévere, en este caso manejamos la piel, le pasamos una muestra de piel al cliente antes, porque trabajamos con la experiencia que hemos tenido, que editamos, trabajamos mucho, y cuando resultamos que damos el trabajo y no le gustó, hacemos una muestra de piel, le dimos al cliente, ¿te gustó la piel? Ya, perfecto, muchas gracias. Y con eso hago todas las pieles de todas sus fotos, y el cliente queda totalmente satisfecho. O sea, ese momento cuando, por ejemplo, yo voy a tu estudio, me hacen una prueba de piel a ver si me gustan las fotos, porque a veces, todas las mujeres somos súper, súper antipáticas con ese tema, ¿no? Vamos, nos gastamos el dinero en la foto, y al final nos entra la foto y no nos gustó. Ese es el detalle, le hacemos una prueba de piel antes de, en este caso, se peina, se modifica el maquillaje si es necesario, con tal de que a la hora de yo pasar a postproducción, el trabajo final sea un éxito, lo único. Perfecto, en verdad me encantan porque haces un trabajo súper, súper integral, que empieza desde el momento que la persona se para en el estudio, ven su tono de piel, ven si a la persona le gusta. Eso es correcto. Porque a veces muchos fotógrafos tienen, ah, es mi criterio, y le doy así, y entonces ya no hay más reclamo, por así decirlo. Entonces, cuéntanos también cómo tú trabajas por paquete, que ahorita todo el mundo está escribiendo en las redes sociales. Mira, la verdad, ya estamos trabajando, como estamos comenzando recientemente nuevamente, estamos trabajando ahorita con el paquete de 10 fotos en 150 soles, para comenzar, incluye 10 fotos, asesoramiento, en este caso el styling, como me comentaste, te asesoramos, y como indicamos, no sales del SEC hasta que no te veas bien. Perfecto, pero también, por ejemplo, cuando las personas tienen algún evento, me cuentas que tú ya has participado aquí, has colaborado con algunos eventos, por favor, cuéntales a todos los clientes con quienes trabajas aquí en Perú. Mira, la verdad, acá he colaborado con NBP, Nuestra Belleza Peruana, he trabajado con la Reina Miss Global, Miss Glamour, son concursos internacionales, obviamente representantes de las Mujeres Hermosas Peruanas, hemos trabajado con diferentes productoras también, realizamos eventos, yo soy productor de eventos también, ya a grande escala, que leamos teatros, hacemos una venta de entradas, hacemos una gran producción, el público se va súper contento, y nos permite hacer un evento el siguiente año con todo el gusto del mundo. Perfecto, ¿con qué has trabajado? Me cuentas que has trabajado ahora como cuatro años con un evento, que es grande, cuéntanos cuál fue. Te explico, ahorita estamos trabajando con el Madan International Perú, Madan International es una producción dirigida a la comunidad LGBT exactamente, vendemos producción visual, hacemos, alquilamos pantallas, un grupo de bailarines, recopilamos un grupo de candidatas, realizamos el, como se dice, un casting, y luego hacemos la participación, la coronación, y bueno, la verdad, el último evento entre 250 personas, que es el máximo aforo del local, al cual estoy muy agradecido, y ya queda para el próximo año hacerlo en un lugar más grande con el foro. Qué lindo, en verdad, trabajan también con la comunidad, en verdad, me parecen unas personas súper, súper, que tienen un servicio, ¿no?, que es para contarlo, para venir acá, y veo que son súper chama como todos los peruanos, me encanta, me encantan todas las personas que vienen a Chambea Perú, vienen y traen su granito de arena aquí a expresar, ¿no?, todo lo que hacen, y cuéntanos Jesús, ¿desde cuándo estás aquí en Perú? Mira, tengo ya cuatro años acá, el año conocí a Yandros, perdón, al conocí a Yandros, pasando el año conocí a Yandros, comenzamos el proyecto, él me apoyó en mi primera producción, me apoyó él, en mis international, me apoyó él en el primer proyecto, y desde allí, literalmente como que nos casamos, y ya tenemos ya este proyecto que es Chilcrea como tal, y estoy muy agradecido con eso. Claro, porque es bueno y me parece genial que puedas encontrar no solo una persona que te pueda apoyar en todos tus proyectos, ¿no?, porque a veces uno solo, dos cabezas piensan mejor que una, entonces la suerte de Jesús encontrarse a Yandros y hacer y formar este grupo de Chilcrea hace que sea una gran producción. Cuéntanos también en Venezuela con quiénes has trabajado, también quisieran saber mis televidentes. Mira, actualmente, bueno, anteriormente en Venezuela trabajé con Chilaclug, Sunda Ibiza, La Previa, trabajé con varias productoras, perdón, hacemos eventos a gran escala, a nivel nacional como tal, y eso fue la experiencia, y aparte todos los eventos de belleza, el Miss Venezuela, Miss Costa, todos esos eventos, yo siempre fui espectador y siempre me inspiraba de eso, hasta que llegó un momento que exploté y toda mi creatividad empezó a dar ese fruto que yo quería, y ya hago eventos a mi manera y a la gente le gusta, simplemente ofrezco show, ofrezco espectáculos y más que todo hago comer con la vista, a la gente le encanta ver, emocionarse visualmente, y eso es lo que me gusta brindar, ese tipo de espectáculos. Perfecto, como pueden ver, me encantaron estas palabras, en verdad, como para dejármelas acá, comer con la vista, a qué te refieres tú, mis televidentes, deben estar, ¿cómo es comer con la vista, Jesús? Explícanos. Lo que pasa es, es una emoción, es como que, es una sorpresa que tienes de momento, tus pupilas se dilatan al momento de ver algo que te encanta, eso es lo que me gusta a mí tanto en la fotografía, me encanta que el cliente quede guau, ¿me entiendes? Oye, mira, la piel nunca la he tenido así, muchas gracias, oye, tu evento, que tu whatsapp se llene, oye, Jesús, felicitaciones, eso me llena mucho. Quiere decir que al espectador le gustó mi evento, que al espectador quedó satisfecho, y me preguntan automáticamente, ¿cuándo vas a hacer otro evento? Así de siempre. Perfecto, me encanta cómo puede una persona, más allá de un trabajo, porque a veces como que, a veces las personas somos un poco conformistas, como que ya trabajamos para que nos paguen, y ya recibo el dinero, y chau, chau. No, me gusta el hecho de que tú te apasiones tanto por lo que te gusta, por lo que haces, por lo en qué trabajas, y quieras que las personas también se apasionen por lo que ven, por lo que tú produces. La idea es que es transmitir ese cariño, esa entrega laboral que tienes, que el cliente lo sienta. Porque si tú haces las cosas con flojera, con fastidio, el cliente lo presiente y lo siente, y se aburre en la sesión fotográfica, en este caso. O sea, entregamos el 100% siempre, en cada sesión de fotos, independientemente, tú te sientas mal, te sientes que te ves mal, nosotros hacemos magia y hacemos que te veas súper bien en la sesión de fotos. Perfecto. Pero chismeame un poco, porque he visto que estás trabajando con alguien, cuéntanos con quién estás trabajando actualmente, Jesús. ¿En qué proyecto estás metido ahora? Bueno, ahorita estamos con una amiga, se llama Romina. Pronto ya daremos, por decirlo así, ese comunicado oficial, ya pronto se dará a conocer este gran proyecto, porque me estaré hace poquito, que hicieron un casting virtual, y vieron 200 personas en el casting, la cual la felicito por eso. Perfecto. Yo también tengo acá una información muy, muy, muy guardada, bajo siete llaves, que ya pronto me van a dar permiso de lanzarla, porque me encantan todos esos concursos que quieran empoderar a la mujer. ¿Qué opinas tú del empoderamiento aquí en Perú de la mujer? Mira, me parece súper genial, de verdad que sí, por el tema de que al pasar el tiempo, la mujer va agarrando más fuerza. Yo creo que me considero un poco más feminista en esa parte, por el tema de que la mujer poco a poco va floreciendo más y más y más, con el tema de que se siente más bella, ya se cuida más la piel, se ve más reluciente, y siento que eso le da más a ella confianza de sí misma. Ese es el detalle cuando opino de eso, de la mujer, pienso que el tema de, ¿cómo te explico? Hay que saber valorar el tema de que la mujer hace todo ese esfuerzo por sentirse bien, por verse bien. Quizás ella hace todo ese esfuerzo y yo no me doy cuenta de lo que ella está realizando, pero mi ojo, siento que, oye, al pasar una mujer caminando, se siente regia, se siente bella, ya yo siento y que ella puede darlo todo en un set fotográfico. Perfecto, me encanta toda la experiencia, o sea, ya, ya, ahorita mismo creo que salgo acá del set y me voy al set de Chilcrea porque quiero sentirme regia, bella, que, o sea, como dijo Jesús, ¿no? Comer, comer audiovisualmente, ¿no? Que eso es lo que todos queremos, ¿no? Queremos que todos nos hicimos bien y que más con la mujer. Así es. Por favor, danos todas las redes sociales, tu número Jesús, para llamarte. Estamos ahorita en Instagram, estamos ubicados actualmente en Santanita, calle Las Vegas, 20, de pronto tenemos la dirección. ¿Dónde puede ser la dirección, por favor? Adelántanos un poquito. Estamos coordinando, estamos ya para la zona de Lince, de San Borja, estamos viendo qué local nos conviene más, ya que queremos crecer en el ámbito social, literalmente, porque nos busca mucha gente, pero el detalle es que no se meten para allá. Sí, y también quería comentarte, aparte, por ejemplo, la gente ahorita me está preguntando, ¿no? Tienen el paquete de 10 fotos, pero otro paquete más porque la gente, por ejemplo, los emprendedores ahorita están como locos que quieren todo el servicio, quieren los reels, quieren las fotos que te digo, 15 fotos, ¿cómo es tu manera de trabajar? Mira, trabajamos en base a 10 fotos y luego vamos aumentándole, dependiendo del número de fotografías, les sacamos cuenta, dependiendo del número de fotos que deseen. También trabajamos con fotografía de producto, a los interesados también, fotografía de producto, fotografía de conceptos, fotografía de estudio, fotografía en exteriores, todo lo que deseen, estamos preparados profesionalmente para darles ese servicio. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Como si yo fuera una emprendedora que tenga una marca, yo tengo una marca de ropa, yo sí tengo una marca de ropa, por ejemplo, me interesa mucho el servicio que tú brindas y quisiera una foto para mi nueva colección de invierno, que son 15 fotos y 5 reels. Primero, yo te pongo a volar la imaginación. Sí, por favor. Para empezar. Oye, ¿qué te parece si hacemos un set, hacemos, montamos algo con nieve para invierno, algo frío, buscamos una modelo, que se ponga tus prendas? Oye, no, pero no, buscamos a niñas también, te digo yo. No, buscamos la forma de apoyarte en tu emprendimiento. Mira, yo te conozco una amiga, yo te apoyo. Yo buscamos la forma de que tu idea trascienda más de lo que tú pensaste y te vayas satisfecha al momento de, ¿cómo te explico? De la entrega del trabajo, tú te sientas súper feliz. Esa es la idea. Perfecto. O sea, tú también me puedes atribuir, traerme una modelo, ayudarme con ese aspecto y todo el styling, ¿no? Porque no solamente son las fotos, también es todo el concepto de la colección. El detalle es que contamos con muchas personas, muchos conocidos. Y como dicen, favor con favor se paga. Ayudamos mucho. Nos encanta ayudar mucho a las personas, a los emprendedores, nos encanta ayudarlos. Y eso es en el futuro, nos ayudar. Y hoy en día se está viendo todo eso de que, de que vale la pena ayudar a las personas, más adelante te van a ayudar a ti. Y es por eso que puedo decir que puedo apoyar a las personas, alguna reina de belleza, mira, necesito un vestido, te apoyo con el vestido. Como sea, la idea es que la reina se sienta, se vea bella o que no me gusta el vestido que trae, yo le soluciono con otro vestido. Perfecto. Me encanta, en verdad me encanta todo el concepto de Chilcrea, es ponerte reja bella, que estés ahí en el set y te sientas tú misma. Y también gracias al apoyo de Jesús y de Yandros, que en verdad, ya ahorita soy su mejor amiga, me encanta, me encanta todo el concepto que tienen. Y quiero invitar a todos los televidentes, a ustedes, chicas que están en casa mirando, a las madres, que se viene el día de la madre, ¿a quién no le gustaría una linda sesión de fotos con ellos? Que encima te ponen regia, te ayudan con el style, como ellos dicen, favor con favor se paga, y cuando la gente es buena, cuando la gente quiere dar un servicio de calidad, le llueven los clientes. Entonces, si tú estás pensando en una sesión de fotos para el día de la madre, yo te recomiendo a Jesús Bernades y a Yandros González de Chilcrea. También si tienen algún evento también, que sea bonito, también por ejemplo una boda, ahora que se vienen las bodas, también pueden cubrir tu evento. Si tienen un evento grande, por ejemplo lo que comentaba Jesús, que trabajan con la comunidad, también para las personas que hacen stand-up comedy, para mis amigos del stand-up comedy, ellos también necesitan vitrina, también pueden llamar a Chilcrea. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Yandros, que te encuentras en el set también, por venir el día de hoy, y hablarnos un poquito más de lo que significa Chilcrea. Por favor, vuelve a invitar a todos nuestros televidentes y danos tus redes sociales rapidito Jesús. Arroba Chilcrea y arroba Yandros.fotografías. Por favor, tu WhatsApp. Oye, 997-395-262. Perfecto, muchas gracias por venir el día de hoy Jesús y no se muevan de Chambé a Perú, porque se viene una nota súper linda de Comunidad Feliz. Regresamos. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos aquí en Chambea, Perú. Ya me encuentro con el representante de Comunidad Feliz, el señor Luis Sandoval. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Clara. Encantado de estar aquí. Cuéntanos, Luis, ¿qué significa Comunidad Feliz? Comunidad Feliz es una aplicación que te va a ayudar como una herramienta tecnológica en lo que es administración de edificios. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mejorar tu trabajo hoy en día? Como todos sabemos, en los últimos 20 años se ha desarrollado el tema inmobiliario en Perú debido a la buena economía, al avance que ha habido en el sector de construcción. ¿Y esto qué ha implicado? Ha implicado que muchas costumbres de sana convivencia cambien. Estábamos quizás acostumbrados a vivir en una casa muy amplia, muy cómoda, pero ahora la oferta de departamentos tan alta nos obliga ya a hablar de áreas comunes, gastos comunes, gastos compartidos. Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Te va a ayudar justamente a administrar todo, a llevar un control y a tecnificar tu trabajo. Eso es la aplicación de Comunidad Feliz. Por ejemplo, ahora se me suscita una pregunta. Ya bastante tiempo hemos visto cómo ha crecido Lima, cómo ha crecido el Perú y como tú dices, ya no hay casas, ahora todos son edificios, edificios de 20 pisos donde vive una gran mayoría de familias y cuando uno adquiere ahora hace como 10 años un edificio, un departamento, un edificio grande, ya viene una administración que administra todo el tema de los protocolos de entrada, también hablamos acerca de cuando se se abre el ascensor, o sea, ya viene una administración más o menos porque yo me podría sentir como una empresaria que tengo que manejo el ruro de administración de edificios, de condominios, ¿cómo sería más o menos el trato con este software? Porque ya teníamos, por ejemplo, yo lo hablo como experiencia propia, tengo mi departamento y ya tiene una administración. Sí, mira, dentro de lo que es la vida de un edificio hay ciclos que se van cumpliendo, como tú bien dices, cuando tomas un departamento nuevo la administración te viene con el edificio. El paso siguiente es que se debe formar una junta de propietarios de acuerdo a ley, hay un marco legal para eso, como te lo había mencionado antes cuando conversamos, la ley 27.157 nos da el marco legal para crear la junta de propietarios y la junta de propietarios ¿qué es? No es más que los mismos residentes del mismo edificio que toman la administración y la herramienta de Comunidad Feliz lo que va a hacer es que ellos sin necesidad de ser profesionales de administración puedan llevar un mejor control detallado, una cercanía de comunicación, unas cuentas transparentes que es lo que muchas veces sucede en los edificios y está sucediendo de que cada vez tu gasto de mantenimiento sube pero tú no sabes qué estás pagando y en realidad es así en el 90% de edificios que hemos visitado esa ha sido la inquietud primera o sea hoy día no es que no te pagan el mantenimiento porque no hay fondos si hay dinero lo que pasa es que falta transparentarlo cuando tú tienes las cuentas claras obviamente pagas sin ningún problema si ese es un problema que yo lo he visto en mis conocidos por ejemplo uno dice se paga tanto pago tanto de mantenimiento y la persona la ministra me dice se paga esto se paga el otro pero yo no lo veo reflejado en lo que uno paga porque ahora con la ley de propiedad horizontal cada persona tiene si departamento es pequeño es más grande paga más pero a veces uno se siente corta como tú dices ¿cómo sé qué es lo que pago? claro ahí hay una parte que complementa también esto junto con la junta de propietarios es necesario el reglamento interno que también ya está en el edificio pero es necesario hacerle quizás algunos ajustes para clarificar lo que acabas de indicar como yo también siempre digo cada edificio es un universo un mundo aparte en un edificio puede tener unas reglas particulares y en otro no entonces en el tema de los pagos en uno podríamos por ejemplo agregar unas asambleas electrónicas online a mi reglamento interno que me permitan que yo pueda participar en una asamblea online y la aplicación también trae el módulo para votaciones ¿por qué te digo esto? porque lo que las cuentas no estén claras es muchas veces porque no asistes a la asamblea porque no participas de lo que está pasando en el edificio con la aplicación de comunidad feliz vas a estar más cerca ¿de qué? del lugar donde vives del lugar donde tú proteges tu sana tu sana vida tu salud todo tu familia o sea ¿qué mejor que eso? exacto porque muchas personas ahora por el tema de la pandemia a veces o no está la administración y toma la administración algún propietario del edificio a veces nos damos cuenta que muchos administradores propietarios son personas mayores y ahora con esta pandemia las personas mayores ya no pueden mucho salir de casa entonces es un acercamiento viene a dar solución este software así es este software es para justamente ayudar al trabajo que ya se está haciendo en muchos edificios se utiliza el Excel se utiliza el WhatsApp para comunicarse con los vecinos si bien yo creo que no son las herramientas precisas para eso la hoja de cálculo no es para administrar un edificio pero sí han cumplido un ciclo y ahora ya a quienes quieran emprender justamente quieran avanzar quienes quieran mejorar el trabajo de la administración de edificios esto le va a servir mucho nosotros enfocamos no solamente a las empresas de administración o administradores o juntes propietarios sino que apuntamos a los residentes al que está viviendo en el edificio al que está viviendo en el edificio en el departamento y nos está escuchando o sea quiere tener información clara quiere saber el porcentaje de morosidad de su edificio bueno con esta aplicación de comunidad feliz le va a servir muchísimo para eso sí porque yo como propietaria de un departamento no me siento a veces cómoda con la administración no me siento cómoda de cómo se está llevando por ejemplo se malogra el ascensor cuánto tiempo viene hay ahora edificios de 20 pisos imagínate vivir en el piso número 18 y que se malogre el ascensor o sea es un problema gravísimo te doy un dato el edificio uno de los edificios más altos del Lima tiene 37 pisos el otro sigue con 33 y después de 30 para abajo justamente aquí en la aplicación hay un módulo que se llama incidencias tú vives en el piso 20 y tú detectas que una manilla de puertas se ha roto o alguien ha derramado líquido tú lo reportas por tu aplicación y sale la hora en que lo reportaste sale la hora en que el administrador lo resolvió sale la hora en que la persona de mantenimiento fue te digo que con la aplicación vas a estar más cerca de tu edificio y vas a saber lo que está pasando no sabes en qué se gasta bueno te va a aparecer el gasto de jardinería te va a aparecer el gasto de mantenimiento de piscinas te va a aparecer de repente la votación para pintar el edificio donde tú también participas lo que estamos haciendo con la aplicación y yo creo que el fondo de esta aplicación que ya está funcionando en toda Latinoamérica en varios países como también te había comentado es democratizar el control de tu edificio quizás ya no estar tan ausente ni tan alejados sino acercarte a eso y cuando tú te comunicas y te sientes integrada es que vas a vivir mejor claro porque si yo siento que lo que yo estoy depositando como pago de mantenimiento así sea 300 500 600 1500 1500 1500 1800 las personas que lleguen en edificios super grandes si pagan entre he visto oscilan entre 350 a 1500 he llegado a ver más o menos que es lo que una persona aquí en Lima o en el Perú paga es casi más de un sueldo mínimo imagínate pagar 1500 solo en mantenimiento y a veces como tú dices está sucio y uno no sabe cómo conectar con la persona llamo al administrador llamo a la chica que limpia cómo hacemos y otra cosa que se me viene a la mente una pregunta por ejemplo las personas que tenemos vivimos en edificios y hay áreas comunes también con esta aplicación podríamos agendar una reunión justamente la aplicación se adapta a la realidad que estamos viviendo sea el tema de seguridad de salud o el tema de seguridad delincuencial que también te la voy a explicar la aplicación puede crear un módulo de hecho ya lo tiene pero tú puedes crear las áreas comunes por ejemplo creo el área común 1 y 2 que es la terraza y la terraza con parrie entonces tú a través de tu aplicación puedes entrar a un horario electrónico donde tú agendas y dices el día 25 de enero quiero hacer mi cumpleaños entonces tú agendas tu hora y de qué hora a qué hora lo quieres lo quiero de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche ya lo tienes reservado en línea eso ya llegó a tu administrador ya llegó a la persona encargada de mantenimiento la persona encargada de mantenimiento que va a entrar después que termine tu actividad y así puedes ordenar todo hoy día ¿cómo se está haciendo? se está haciendo en un Excel se está anotando en una agenda de papel con tinta se está solamente hablando de palabra entonces aquí como te digo te integra el edificio las áreas comunes son unas áreas que no representan si bien ingresos extraordinarios pero sí genera un gasto extraordinario que es el gasto de mantenimiento tú alquilas esa área y ya tienes que pagar el gasto de mantenimiento de esa área después que hagas tu actividad por ejemplo perfecto ¿y qué me podrías decir acerca de la seguridad? también tenemos un pase algo que me garantice que alguien va a llegar tal día tal hora yo desde aquí puedo avisar a mi edificio que a las 2 de la tarde va a llegar una persona y esa persona se va a quedar hasta las 4 coloco el nombre el DNI y me genera un código QR inclusive puedo colocar la foto de la persona cuando yo termine de digitar aquí mi conserje ya lo va a saber y el código QR lo puedo compartir con mi visita para que ella al llegar solamente lo muestre y es suficiente o sea tenemos la integración de la seguridad con lo más avanzado como tú sabes el código QR que ya prácticamente ya ha llegado al IMEX está utilizando y esta aplicación también lo tiene perfecto o sea es una solución para todas aquellas personas que vivimos en edificio condominio que no sabemos a veces decimos voy a pagar tanto a veces uno se asusta en comprar un departamento porque dices ¿cuánto voy a pagar de mantenimiento donde hay un montón de áreas comunes? y otra cosa que totalmente te tengo que hacer la pregunta es ¿cómo es el tema de las moras? porque a veces el de 205 no paga y es una molestia claro en el panel principal de la aplicación los invito a todos de hecho aprovecho para invitarlos comunidadfeliz.com ingresen hay un demo en vivo disponible 24 horas al día todos los días ustedes ingresan sus datos y van a poder navegar por la aplicación no es un video no es un powerpoint les estoy diciendo que van a entrar a la aplicación en línea van a poder navegar como si ustedes ya estuvieran inscritos y ya hubieran pagado por la aplicación pero es totalmente gratis van a poder ver ahí justamente lo que tú me comentabas de que van a en la primera pantalla hay un ranking de moras donde tú lo vas a poder ver todos los días ahora ese ranking de moras hay que aclararlo también solamente lo ve el administrador y la junta de propietarios yo te había comentado lo que no se mide no se controla entonces la mora que yo le llamo a veces morita es como una bola de nieve que empieza pequeña y luego empieza a crecer normalmente es irreversible eso o sea hemos detectado yo he hecho un estudio respecto a la mora justamente y quiero avanzar más en ese sentido hoy día la mora se está dando no porque no tengan dinero para pagarlo sino que justamente falta transparencia transparencia en los pagos la mora otra de las conclusiones que he podido llegar es que la mora nace con su solución el día uno tú tienes que hacerle un seguimiento y cómo podrías hacerle un seguimiento si es que no sabes en cuánto está tu porcentaje de mora yo le hago una pregunta a nuestros televidentes sabes tú el porcentaje de mora de tu edificio está en el 5% en el 10% el 25% yo creo que en el 20% y 15% ya hay una luz roja que se está encendiendo y es necesario tomarle atención y termino diciendo si no se trabaja la mora lo que va a pasar es que esa bola de nieve va a tener que ser traspasada a quienes sí están cumpliendo con los pagos y eso es algo una injusticia que se está dando de forma así tácita pero con el manejo de mora vamos a democratizar esa información y va a estar todo más transparente perfecto porque ese es un problema que se suscita creo que en el Perú cada dos minutos muchos vivimos en edificios y las personas que pagan normalmente son las que terminamos pagando para los morosos de alguna forma de alguna forma pero yo creo que para mí la aplicación el software se me hace una solución a un problema que se está dando ya hace mucho tiempo porque a veces las personas no es que no quieran pagar sino es que dicen ¿por qué yo voy a pagar tanto si no sé en qué se está gastando? claro, falta información y yo creo que el WhatsApp no es un canal correcto para eso sino que lo que hace la aplicación también es personalizar a cada uno y tener claro los requerimientos de cada residente yo cuando digo residente me refiero a los propietarios del edificio el 101 el 201 el 301 a cada uno de ellos llegar de manera personalizada perfecto y ahorita que hablamos de propietarios por ejemplo si yo soy un propietario y alquilo mi propiedad ¿el inquilino tendría también esa información? así es mira, la aplicación como te digo se usa en toda Latinoamérica y ya hemos pasado siete años de mejoras y mejoras y seguimos mejorando ese módulo también lo tenemos y te damos tres claves la de la junta de propietarios que ellos ven a fondo todo el detalle de la cuenta la del propietario del departamento y le creamos una tercera para el inquilino ¿qué quiere decir? que el propietario está en el extranjero en provincia y aquí en mi departamento pero él puede monitorear tranquilamente en línea 24 horas al día si mi inquilino está cumpliendo con los gastos ya no va a pasar eso de que se retire el inquilino y deje una deuda y esa deuda se traspasa y ahí tienes más mora hay diferentes gotas que van saliendo de los fondos y tú sabes que los fondos financieros y económicos y de dinero tenemos que cuidarlos entonces la aplicación también está pensada para que no suceda este tipo de deudas con los inquilinos perfecto en verdad me parece excelente este software o sea ¿qué queremos? manejar tu edificio en solo un clic tenemos todo ahora sí como cuando pedimos un taxi lo mismo podemos hacer con nuestro edificio puedo alquilar una área común puedo pagar por ejemplo se hace está anexado con tarjetas con Paypal también hemos dado la facilidad de pagos en línea eso es un problema que se está dando en las juntas de propietarios que muchas veces buscan justamente bajar costos y es complicado que ellos firmen un contrato con una empresa de pagos electrónicos por no mencionar ninguna nosotros asumimos eso y con la aplicación puedes pagar en todos los bancos no importa ya no es necesario oye necesito que me pagues el mantenimiento pero yo tengo Interbank y tú tienes BCP no que prefiero efectivo o sea eso se evita porque con la aplicación puedes pagar desde cualquier banco en verdad tu software tu aplicación me parece muy interesante y no quiero terminar esta conversación Luis sin que me digas cuánto cuesta ya mira nosotros estamos con un valor de introducción en este momento y para todos tus televidentes y para ti también espero que tú también integres tu edificio si me encanta la idea me encantó porque uno paga paga y no sabe ni qué es lo que paga si estamos con un precio súper económico de 3.5 soles por departamento 3.5 soles escucharon 3 puntos o sea si mi departamento son solamente o sea mi edificio son de 4 pisos y solo somos 10 10 familias más o menos súper económicos súper económicos yo ya yo pensaba que ya me iba a decir una cifra no no más de 4 ceros te doy otro otro secreto que hemos descubierto en la práctica que tú gastando los 3.5 inclusive recuperas más porque hoy en día como te decía el gasto de mantenimiento siempre sube y no nunca baja entonces con la aplicación hemos tenido casos así inéditos de un 15 a 20% de disminución en los primeros meses perfecto es una aplicación que viene a solucionarnos la vida porque es un problema de vida que tenemos muchas personas que trabajan en edificios y condominios tengo entendido que tengo un video ahorita quiero pasar el video de comunidad feliz para que ustedes conozcan más acerca de este software por favor producción sabemos que calcular los gastos comunes en el edificio puede ser difícil entra hoy en la demostración gratuita en www.com www.comunidadfeliz.cl automatiza el cálculo utilizando nuestro software en línea y despreocúpate de los prorrateos gastos de consumo individual o intereses y deja que el programa más flexible del mercado lo haga por ti hoy trabajan con nosotros miles de edificios en toda Latinoamérica por lo que hemos visto la realidad de condominios con muchas torres áreas comerciales residenciales o de oficina todas pueden ser administradas con comunidad feliz ¿aún no estás convencido? todas nuestras capacitaciones son gratuitas e ilimitadas con un equipo de soporte disponible los 7 días de la semana prueba nuestra demo gratis en www.comunidadfeliz.cl ya pudieron ver televidentes cómo funciona comunidad feliz pueden entrar al demo que durante todo el día pueden ingresar poner su nombre hacer la práctica la práctica de cómo podrían ustedes tener su aplicación en el celular y manejar todo de su edificio y de su propiedad quiero por favor Luis nos cuentes dónde podemos ubicarte porque he visto que el www.comunidadfeliz.com aparece de frente tu número si justamente somos los representantes aquí en Lima ingresen los invito a todos son los canales oficiales que tenemos para contactarnos vamos a estar ya pronto en otros medios también así como tú has tenido la gente que está a invitarnos al día de hoy lo cual te agradezco mucho y eso están invitados visítenos vean los brochures que tenemos tenemos presentaciones vía Zoom también que demoran 10 minutos así que los esperamos muchas gracias muchas gracias a ti Luis por venir y contarnos y darnos soluciones con este software que están trayendo de otros países y si funciona en México Chile ¿por qué no funcionaría aquí en el Perú? estamos muy bien aquí Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda Suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también Regresa al cole con Tailoy ¡Suscríbete! 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 Regresamos aquí en el programa Chambea Perú y no se pierdan ahorita tenemos una nota de uno de nuestros auspiciadores Made Lash es un servicio que te hace microblending las pestañitas súper regia te dejan y aprovechen porque ya se acerca el día de la madre aquí agende con Made Lash pónganme por favor la nota ¡Suscríbete! ya nos encontramos aquí con Madeleine Bustamante fundadora de Made Lash una señorita que hace extensiones microblending a tu domicilio el día de hoy me ha realizado una extensión desde pestañas súper lindas no así mucho volumen no sino algo súper súper natural y después me va a realizar un sombreado en las cejas para ya no tener que maquillarme ahorita se las presento ya es Madeleine Bustamante hola Clara ¿qué tal? mucho gusto sí claro ya te hemos realizado unas extensiones de pestañas efecto natural son las clásicas y ahora estamos alistando todo para poder hacerte las cejas un efecto sombra cuéntanos Madeleine ¿duele eso o no duele? cuéntanos un poquito más bueno duele un poquito pero es tolerable ¿no? y este el efecto bueno el tiempo de proceso es más o menos hora y media aprox y vamos a realizarte con una anestesia en gel para que no sientas mucho dolor perfecto entonces me voy a poner en manos de Madeleine y ahorita van a ver mi streak makeover con las pestañas con las cejitas sombrias ¡Gracias! gente les cuento que ya terminó el procedimiento con Madeleine Bustamante Madeleine cuéntanos ¿qué me realizaste el día de hoy? sí Clara hemos realizado tus cejas un efecto sombra ahorita se ven oscuras pero al pasar los días se va a ir aclarando y va a ir cicatrizando también te hemos realizado unas pestañas efecto natural las clásicas que también podrás ver el cambio cuéntanos en verdad chicos a mí me ha encantado el procedimiento no he sentido dolor en la cuestión del sombreado de las cejas pensé que me iba a doler pero en verdad súper mega recomendada Madeleine Bustamante de Mailash ¿y dónde te podemos encontrar por favor Madeleine? a través de la danos por favor tus redes sociales tu teléfono todo sí me encuentran en Instagram como lipni.bustamante-lashes y también al teléfono 993-75142 las citas son a domicilio agendadas con unos días de anticipación muchas gracias Madeleine estamos felices aquí en Chambea Perú que tú seas una de nuestras auspiciadoras y ponerme linda y a todo el equipo de Chambea Perú recuerden así que ya saben aquí en Chambea Perú un programa para ti emprendedor emprendedora si deseas que tu marca empresa venga aquí en Chambea Perú van a salir los números a continuación 4 veces 9 8 16 5 6 no me quiero ir sin agradecer a mis auspiciadores el día de hoy que siempre me acompañan como es Cayetana Clos una marca de ropa pensada para las mujeres vístete de amor propio con Cayetana y salen todas redes sociales y sus números agradecer también a ID Decoraciones una marca de alfombra súper en tendencia de todos los colores y de todas las formas salen ahí todas sus redes sociales sus números y a las personas que quieran decorar la casa también a Meilash que la acabamos de ver con Haciéndome el microblenden y las pestañitas aquí en nuestro set recuerden que es atención a domicilio Meilash Alcor Industries una industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas para las personas que están pensando hacer un negocio de food truck aquí en Alcor pueden hacer realidad su sueño de negocio propio más que lechuga para las personas que les encantan los postres veganos y artesanales se encuentran en la Alameda del Yokey Plaza ahí salen todos sus números para que puedan hacer sus pedidos entregas con globo y rapi para los que nos encanta la papa y de todas sus formas tenemos papa power hagan sus pedidos papas rellenas papas fritas y también los ubican en la Alameda del Yokey Plaza pizza pop pizzas artesanales súper ricas que las encuentras además en la Alameda del Yokey Plaza muchas gracias a todos nuestros auspiciadores el día de hoy también a Big Bass me estaba olvidando de Big Bass Big Bass lo encuentras en el Yokey Plaza y en Mall Aventura Plaza encuentran toda la gama de Yankee Food hamburguesas también creo que tienen hasta cervezas artesanales así que vayan a Big Bass o hagan sus pedidos a los siguientes números muchas gracias por estar el día de hoy conectados aquí en Chambea Perú a través del canal Fuego TV Enciende Tu Vida nos vemos el próximo miércoles como hoy aquí en Chambea Perú